Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en un nuevo vídeo cortito de, bueno, muy importante, antes que nada, pues os voy a dejar por aquí un vídeo, el vídeo de ayer, que está super currado, a los que siempre me preguntáis, Prieto, ¿por qué no haces vídeos mostrando los trailers, tal? Pues aquí tenéis un vídeo que hice, que voy a hacer todos los domingos, resumen de todas las noticias, un vídeo muy currado que YouTube no notificó, de hecho muchos de vosotros hoy en el directo que hemos hecho en Twitch, que por cierto, hacemos directo por las mañanas en Twitch, de 9 y media a 12 y algo, siempre todas las mañanas a partir de ahora y por la tarde, ¿vale? De 7 y media a 10 y algo de la noche, dos turnos, turno de mañana y turno de tarde, donde podréis venir con nosotros a pasarlo bien en nuestro canal de directos. Dicho esto, este vídeo, os recomiendo mucho verlo, está muy currado y se va a currar mucho más. Si queréis vídeos con la cara, perdonad, mostrando las cosas, apoyad este vídeo, demostrad y verlo, porque vale la pena, chicos, ahí lo tenéis. Dicho esto, vamos a hablar de la noticia que podréis ver en el primer enlace en la descripción, filtración de los juegos de PlayStation Plus Extra. Ahora, como no, Bill Billcun ha vuelto a filtrar los juegos de Plus Extra de ese primer de 2023, un anuncio que llegará seguramente el próximo miércoles. Pues bueno, Bill Billcun ha desvelado por adelantado los que se van a incorporar, ya no hay dudas de que van a ser estos, ¿no? Así que, atentos, porque los juegos que vendrán serán Nier Replicant, versión 1, 2, 2, 4, 4, 7, 4, 4, 8, 7, 1, 3, 9, Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels, Civilization VI, Sniper Ghost Warrior Contracts II y Unpacking. Como podéis ver, la lista incluye algunos de los juegos muy populares, como Nier Replicant, el remake de la precuela de Nier Automata, y lanzado originalmente en Japón en 2010, Civilization VI, una gran incorporación al catálogo, ¿no?, para los fans de estrategia, incluso para aquellos que simplemente quieran introducirse al género, ¿no? Y 13 Sentinels, juegazo, que os recomiendo un montón. Así que, ya sabéis, primer enlace en la descripción, tendréis la página web con toda la información, esta filtración, así que se agradece que entréis, apoyéis y tendréis algunas noticias más importantes para que las veáis. Ahí las tenéis, gracias por estar ahí y atentos a, como os digo, esta tarde, directo y mucho más. ¡Chao, chao!